Explora, Micro y La Sexta 3 desaparecerán. Esto es lo que nos impone y esto lo que haremos. Seguiremos objetiéndote la mejor y más variada programación. Antena 3, La Sexta, Neox y Nova. Porque queremos que lo limpe en una televisión de calidad para todos. Por eso ampliamos la oferta de cine en nuestros cuatro canales para que tengas cine todos los días. Verás más series que nunca, con los extremos que arrasan en todo el mundo. Y las mejores series de aquí. Más entretenimiento. Y la mayor oferta informativa. Porque ese siempre ha sido nuestro compromiso. Contigo. Atras Media, el grupo líder. Bueno, ya lo habéis visto. Me acabo de llevar una gran alegría porque la programación de Explora va a seguir como acabéis de ver en ExploraTV.com. Yo esto no lo sabía. Me acabo de enterar. Entonces el discurso va a cambiar un poco. Mínimamente. Y va a comentaros que esta decisión en el gobierno viene dada. Porque en 2010 se dieron a dedo. No hubo un concurso público para adjudicar estos canales. Y se van a perder 70.000 empleos. Que ya se dice pronto. Y miles de millones de euros en ganancias. No sé la decisión que van a tomar en esto de los 9 canales. Pero ya vemos que Explora vamos a seguir disfrutándola distinto. Es mucho más cómodo. O era mucho más cómodo darle al mando y verlo. Pero al menos ciertos epogramas. Como por ejemplo. Empeños a los vencias que me encantaba. Y todo el tema de documentales y tal vamos a poder seguir viéndolo. Pero no deja ser una decisión extraña del gobierno actual. Bueno, esta ha sido mi videoreacción a este apagón mediático. Que como podéis ver ha sido mucho más satisfactorio de lo que yo me esperaba. Voy a poder seguir viendo estos epogramas en castellano. Y no en inglés. Así que gracias por vernos. Y bueno, esto ha sido todo de estos cuatro años. Bye, World Games. Bye.